Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amarte de querer seré Nada por un querer, la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en mí Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amarte de querer seré Tantaré por un querer en la vida misma Si por irme de cristal Eso es cariño, no lo que hay en mí Tú solita, tú solita, tú solita Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Corazón, me sobra corazón Me sobra corazón Me sobra corazón Ve el corazón ¡Venga! Dice Ve Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te llama ¡Ay! Desesperada ¡Vente! Ven y mírate en la mar Ven, 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 ven Que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira Qué forma hay que quererte Ven, ven, ven Que necesito verte ¡Alegría! ¡Echo de la maravilla! ¡Sacúdenlo, ven, ven, ven! ¡Alegría, ven, ven, ven! ¡Alegría, ven, ven, ven! ¡Alegría, ven, 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 ven! ¡Alegría, ven, 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 ven! ¡Que baila la señora Nájar! ¡Alegría, ven, ven, ven! ¡Mira! ¡Tingy! Mujer, si puedes tú con Dios hablar Recuéntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar ¡Alegría, alma! ¡Alegría, alma! Es peco de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfilidad de tu amor He buscado donde quiera que yo oí Y no te puedo hallar Para que llenar tus besos y tus labios No me quieren ya besar Y tú ¡Venga! ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de ti! ¡Qué lejos estás de ti! Tendrás, que lejos estás de mí. ¡Feliz!